una verborragia y una forma de decir únicas una incorrección y una inteligencia nosotros que venimos de ahí de rocampeo que pudimos compartir momentos y pasillos este un personaje único a mí me afectó muchísimo porque venía en el auto me dijo marquitos leí el tuit de justo si yo lo también lo leí a la mañana me causa una profunda tristeza con razón pasó juancito por acá claro claro bueno la verdad que una pena una pena este no ves que porque está es importante hacer el programa leyendo a veces los los mails y las cosas que llegan los los tweets perdón porque uno se va enterando de cosas que para mí esto es lo importante no la radio lo va a extrañar mucho hace mucho que no estaba en radio porque bueno eligió una vida un poco lumpen vamos a decir la verdad eligió el lumpenaje en un momento de su vida y como todo lo que ha hecho tuqui lo hizo a matar o morir a con a todo nada me acuerdo siempre de ese departamento que tenía en la calle ribadavia vamos a limpiar del departamento me acuerdo que yo me ocupé mucho de tuqui subí me dijo me abrió y me dijo subí y la puerta arriba estaba abierta si estaba ahí con la novia cogiéndosela y me dijo pasa a tomar algo si querés ser y si querés y después te invitaba a coger si querías la novia si quería si querías coger la novia era muy esquimal en eso no tenía ningún problema yo estoy pasado muchas 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 situaciones con tuqui a lo largo de mi vida porque bueno ha sido mi mi compañero mi amigo durante muchísimos años tengo algunas muy lindas otras no tanto recuerdo cuando me invitó yo no tenía donde donde tenía un novio que era un pelotudo y me sacaba la llave entonces yo me iba a dormir a la casa de tuqui entonces llegaba a la casa de tuqui nada charlábamos hablábamos de literatura de bueno de lo que fuera que teníamos ganas de hablar llegaba la hora de dormir entonces dónde vamos a dormir y bueno venía a dormir conmigo me decía estaba con él la novia y yo entonces yo dormía él la novia y yo yo al lado de la novia de los tres en una cama grande y llegaba el momento la novia ya muy 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 amiga de la novia entonces él me decía negra discúlpame te pido mil disculpas por lo que te voy a decir en este momento pero me pregunta tuqui si te prendes una fiesta me pregunta tuqui me incorporaba y le decía pero sos pelotudo aquí él le estás diciendo una fiesta no quiero hacer una fiesta con vos tuqui te conozco un montón no me da hacer una fiesta con vos bueno bueno no te ofenda lo mandaba decir bueno bueno no te ofendas bueno ubicate la puta madre la pendeja tiene no sé era una nena muy chica mayor de edad pero muy chica pero muy chica pero tremendo tuqui tremendo espectacular compañero muy bueno trabajando con él este me da profunda tristeza pero lo quiero despedir con la mi mayor amor y mi mayor alegría por haberlo conocido porque fue un uno de esos este personajes que decís que bueno que te conocí tuqui querido que bueno que te conocí me decían hay un pibe que es un zarpado que dice que te conoce a vos de chica se llama tuqui no lo conozco es mentira está mintiendo no le diganle que está mintiendo porque yo no lo conozco y cuando un buen día me dice sos pelotuda soy gabriel pinto del colegio claro y yo que sé que te llamas tuqui forro que te hiciste llamas tuqui como voy a adivinar y él no nunca yo lo nunca lo vi en la escuela siempre lo vi en la puerta salíamos de la urquiza y él estaba en la puerta de la urquiza esperando chicas para acogérselas era novio de silvia chamorro durante muchos años y después de distintas chicas que estaban en el colegio siempre donde en todas las épocas de mi vida en que estuve con tuqui siempre fue un personaje querible entrañable y que nunca pasó desapercibido eso es vivir eso es haber vivido así que tuqui otro festejo y otro y otro brindis por vos querido amigo